La fe de al norte y tío, ay, gomile y bradillo, bambina al brazo mío, cual vicia tan finón. La parte lieta y tío, ay, la vida consagrae, e al suplicio y un seso titraró. La parte lieta y tío, ay, la vida consagrae, e al suplicio y un seso titraró. E yo, y un seso, y un seso titraró. La suave noche en el cor en mi grida Al amor se culpaba mi par Solo yo vi la vida en mi salva De mi salva, mi Padre, mi edad Solo yo vi la vida en mi salva De mi salva, mi Padre, mi Padre Mi Padre, mi edad Mi Padre, mi Padre Mi Padre, mi Padre, mi Padre Mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre